Aparece 23 de Barbosa Tiro libre correspondiente a Wanders Ahí va Pastorini mirando el arco Hermosa el rebote Gol Macanuso Gol Lanzando así me gusta Nacho González, buena bola por la izquierda Toca la bocina Alba Racine Mirá al medio, está el segundo gol Gol El bohemio bravo El chileno olfateó la pelota bajo el arco Y Wanders pone segunda cuando el partido